punto hojas en dos agujas voy a mostrarles como se hace este punto hojas en dos agujas es una sucesión de hojas como escondidas las unas detrás de las otras no es reversible este diseño lo vemos exclusivamente por el lado del derecho las agujas que yo utilicé son siete americanas que es lo mismo que decir 4.5 milímetros la lana yo la puse en doble estarán es muy delgadita debe ser una lana delgada porque la puntada luce cuando es una una lana delgada entre la puse en doble es una lana número uno y la puse en doble como les conté no es reversible necesitan los puntos múltiplos de seis cada diseño tiene seis puntos a eso deben agregarle cuatro puntos adicionales y los dos de borde uno a cada lado esta muestra tal como están viendo la tiene veinticuatro puntos que son los múltiplos de seis tres veces para tres diseños seis por tres 18 cuatro adicionales y los dos puntos de borde empezamos la primera carrera de la vamos a hacer de cuenta que esto acabo de montar los veinticuatro puntos o sea que no he hecho nada esto es para mostrarles como poco a poco nos va saliendo de bonita la puntada el primer punto lo pasamos sin tejer luego hacemos dos puntos en punto derecho deben tener en cuenta que los puntos que vayamos a hacer con estas hojas los estoy haciendo siempre por la parte de atrás del tejido los puntos derecho una lazada dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás así cuatro puntos en punto derecho 1 2 3 y 4 entonces aquí que tenemos estamos empezando la hojita y tenemos el punto de borde que se hace solamente en el primero y el último tenemos dos puntos adicionales que no se tejen sino una sola vez al empezar todas las carreras en punto derecho estos dos y luego empezamos el diseño de la hoja que son seis puntos 2 4 y 6 vamos a repetirlo el diseño empieza con una lazada dos puntos juntos en punto derecho 4 puntos en punto derecho 1 2 3 y 4 el último diseño lo empezamos con una lazada 2 puntos juntos en punto derecho 1 2 3 y 4 aquí hemos terminado el tercer diseño 1 2 y 3 a continuación termino con vean me quedan tres puntos que no sea que aquí termina el diseño no me quedan tres puntos estos tres puntos estos tres puntos siempre me tienen que quedar tres puntos que son vamos a hacer una lazada dos puntos juntos y el punto derecho de borde siempre igual segunda carrera por el revés del tejido les cuento que todas las carreras por el revés del tejido se hacen siempre en un punto revés claro que el primer punto lo hacemos lo pasamos no lo tejemos lo pasamos luego hacemos toda la carrera en punto revés desde el primero hasta el último punto y el último punto como les dije al principio se hace en un punto derecho tercera carrera por el lado del derecho la hacemos igual la empezamos igual que la primera carrera pasamos el primer punto sin tejer y luego hacemos dos puntos en punto derecho iniciamos el diseño de la siguiente manera una lazada un punto derecho dos puntos juntos en punto derecho dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás no y tres puntos derecho uno dos y tres y ahí termina el diseño dos puntos juntos en punto derecho vamos a repetirlo una lazada un punto derecho dos puntos juntos en punto derecho dos puntos juntos en punto derecho y tres puntos tejidos en un punto derecho acabo el diseño y terminó mi carrera con una lazada dos puntos juntos en punto derecho y el derecho de borde cada vez que yo acabe un diseño cuando ya tenga el último diseño debo tener mi aguja tres puntos y siempre los hago igual que es lazada dos puntos juntos en punto derecho y el punto de borde vamos para la carrera número cuatro que se hace por el revés del tejido siempre en un punto revés continuamos en la carrera número cinco y iniciamos como ya sabemos siempre igual que es pasar el primer punto sin tejer hacemos dos puntos en punto derecho iniciamos el diseño así una lazada dos puntos derechos dos puntos juntos en punto derecho y dos puntos derecho como ven es supremamente fácil se acabó el diseño repitámoslo una lazada dos puntos derechos dos puntos juntos en punto derecho por la parte de atrás del tejido y dos puntos derecho último diseño una lazada dos puntos derecho dos puntos juntos en punto derecho dos puntos derechos y se acabó final de la carrera como todas una lazada dos puntos juntos en punto derecho el último punto en punto derecho es el de borde siguiente carrera toda en un punto revés carrera número siete por el derecho el primer punto lo pasamos como siempre a continuación hacemos dos puntos en punto derecho a continuación hacemos dos puntos en punto derecho iniciamos nuestro diseño una lazada tres puntos derecho uno dos y tres dos puntos juntos en punto derecho un punto derecho un punto derecho y acabamos repitámoslo una lazada tres puntos en punto derecho uno dos y tres y dos puntos juntos en punto derecho y un punto derecho nuevamente una lazada tres puntos derecho dos puntos juntos en punto derecho y lo que siempre tenemos al final acabamos con una lazada dos puntos juntos en punto derecho y el último punto un derecho que es el borde la siguiente carrera la siguiente carrera la siguiente carrera la siguiente carrera la octava toda en un punto revés novena carrera por el derecho del tejido el primer punto lo paso dos puntos derecho empiezo el primer diseño una lazada cuatro puntos en un punto derecho dos tres y cuatro y dos puntos juntos en punto derecho acabamos el diseño la siguiente la siguiente una lazada cuatro puntos derecho uno dos tres cuatro dos puntos juntos en punto derecho último una lazada cuatro puntos derecho uno dos tres y cuatro dos puntos juntos en punto derecho punto derecho y hemos terminado nuestro diseño el último pedacito que es una lazada y dos puntos juntos en un punto derecho nuestra última carrera es la décima que debe ser por el lado de el revés en punto revés hemos terminado nuestro diseño de las hojas si les gustó este video por favor hagan clic en la mano positiva suscríbanse y estén pendientes de que se les envía un correo cada vez que subo un nuevo video igualmente vayan a mi página comotejer.com para las instrucciones escritas de todos mis videos cuando ustedes lleguen a esta situación y hayan hecho las 10 carreras deben a continuación repetir desde la 1 hasta la 10 y en el ancho lo mismo deben hacer siempre los múltiplos de 6 para la cantidad de diseños que quieran hacer le agregan los 4 puntos adicionales más los 2 puntos de borde